Está con nosotros Jesús Méndez. Pasa por favor al centro, saludamos a tus acompañantes, los saludamos por detrás, los saludamos por delante. Un placer. Ahora nos lo vas a presentar dentro de un momentito, Jesús. A ver, porque bienvenido a lo primero, ponte más adelante, por favor, que te dé bien la luz. Último trabajo, dedicado a alguien de tu familia, una mujer que yo quisiera que viésemos o escuchásemos, porque es el poder en sí mismo. Bueno, pues ahí lo tienes. Ha querido rendir homenaje a la paquera de Jerez, porque esta mujer, ¿qué significa para ti? Pues para mí ha sido un referente en el cante, ¿no? Es verdad que al estar ligado a la familia, pues lo sentimos mucho más de cerca y la admiración es brutal. Es que es un referente, es que tiene que llenar un orgullo. Esto lo cantaba como nadie la paquera, eso tiene que ser la bomba. Es verdad que todo lo que tocaba lo hacía oro. Vamos a decir que la cátedra de flamencología de Jerez la coronó como reina de la bulería. La verdad que el nombre ya acapara mucho, ¿no? Tú sabes que tú eres sobrino de la paquera, ¿no? Sí, mi padre era primo hermano de ella. Vale, pero tú sabes que a mí hay mucha gente que te ha escuchado actuar y dice, es que se nota que tiene eso de la paquera, eso de la paquera. ¿Sabes? De verdad te lo digo. Bueno, la genética hace mucho, ¿no? La familia, los mendes y bueno, lo llevamos ahí la sangre. Bueno, hoy vienes a hablarnos de un nuevo trabajo, un nuevo trabajo que tiene fecha de estreno. Cuéntanos dónde lo vas a estrenar, cuándo, en fin, cuéntanos todo. Sí, bueno, lo presentamos. Bueno, ya se ha hecho en el mercado de hace un par de meses y lo presentaremos en el Teatro Villa Marta el 26 de marzo. Y nada, estamos preparando ahí una pequeña gira y intentar hacer cosas por aquí, por España, venir a Sevilla, a sitios importantes, ¿no? Qué bien, sitios importantes como la tarde que tendrás que venir a presentar. Pero escúchame, a ver, Jesús Méndez, de Jerez de la Frontera, de la familia de la paquera, que celebrará la Navidad muy triste, muy malamente, ¿no? Sí, igual. Sin ninguna zambomba, sin alegría. Allí en Jerez, la verdad, que no hace falta pertenecer a ninguna familia, ¿no? Lo tenemos por la calle, lo tenemos muy cercano y se disfruta de una forma muy especial. Yo este año me voy a colar en alguna zambomba vuestra, ¿eh? Venga, y estás invitada. Tú ya estás, yo ya lo sé. Por eso voy advirtiendo que esta que está aquí se va para Jerez. Bueno, preséntanos, por favor, a tus músicos. Vengo con Antonio Higuero, gran guitarrista, Manuel Salado y Diego Montoya Las Palmas. Y nada, venimos a hacer una coplilla de Nochebuena de allí de Jerez. Estamos en la fecha y me apetece de hacerla para ustedes. Claro que sí. Claro, como tú quieras, estás en tu casa. Bienvenido, señores. Eso es un vende, gracias. Quería dedicártelo, si puede ser. Sí, sí. Hoy cumpleaños, mi hija, mi hija Alba y la hija de Manuel, Adriana. Así que va para ellos dos, que es su cumpleaños hoy y el mismo día. Hombre, fíjate, qué bien. Venga, pa' ello. Un beso. Un beso. Los caminos se hicieron con agua, viento y frío. Caminaba un anciano, muy triste y aflejido a la gloria. Y a su bendita mar de victoria, gloria recién nacía, gloria. Y a su bendita mar de victoria, gloria recién nacía, gloria recién nacía, gloria recién nacía, gloria recién nacía, gloria. Y a su bendita mar de victoria, gloria recién nacía, gloria. Y a su bendita mar de victoria, gloria recién nacía, gloria recién nacía, gloria recién nacía, gloria. Y a su bendita mar de victoria, gloria recién nacía, gloria recién nacía, gloria. Y a su bendita mar de victoria, gloria recién nacía, gloria. Amén. Adiós, adiós, adiós Se cayó de mallado Y se a José le dice Levanta por salvada la gloria Y a su bendita madre victoria Gloria recién nacía, Gloria Y desde allí se fueron A puerta recogido Y entre huila y mula Nació el verbo divino a la gloria Y a su bendita madre victoria Gloria recién nacía, Gloria Gloria recién nacía, Gloria Gloria Vente por aquí Nos canta lo que tú quieras Cada vez que queráis Dice mucho de una persona que reivindique las raíces que son honradas y de talento Tú lo haces y eso todavía tiene mucho más mérito Muchísimas gracias Juan Felicidades Felicidades Gracias de corazón Gracias Felicidades 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 Gracias.